Ok, ¿Spanish o English, men? ¿Aló? ¿Bueno? ¿English o Spanish? ¿Alguien habla español en este lobby o no? ¿Hablan español? ¿Oh? ¿Qué quiero? ¿What? ¡Ja, ja! Hola Hola, hola, hola ¿De dónde eres, chavo? Hola, hola, hola Soy del DF, mijo ¿Qué onda, carnal? ¿Por qué hablan así los del DF, primo? ¿Y tú dónde eres? ¡Cállate, cabrón! Yo soy de... de ahí, de Guerrero Soy de Guerrero De Guerrero del... del país de México ¡Órale! Simón ¿Y tú dónde eres, del DF? Del... del distrito... Sonora, homi Distrito... ¿Cómo? ¿Sonora? Del DF, sonora ¿Del DF, sonora? ¿De dónde eres, sonora? Sonora, México ¿De verdad? ¿O me estás bromeando? Sonora Eh, no tengo... No tengo... No tengo... ¿Qué hora es? Son las 2.40 aquí ¿Y allá qué hora son? ¿Dónde estás? Chicos, con vos... Chicos, con vos... Sonora... ¡Puedo a la escuela! Ja-jaja ¡Sobre gamer! No tengo inglesinado general I am very little, but I am the best player. Look at that. Oh yes, I killed him. Look at that, you very idiot. Oh yes, I am the very good. ¿Quién habla? ¿Los dos hablan español? ¿O nada más uno habla español? Ok, no me grites pues, me escondiste. Soy yo, Cotolay, el mejor noob. Me dijeron que soy noob, soy el mejor noob. ¿Quién es el que...? ¿Quién es Cotolay? Cotolay es este... Ah, no sé. No, no sé, en serio, no sé. Es este, mi mamá me decía tonto, tonto. Y... Y yo le dije que no me dijera tonto. Le dije que mejor me dijera Coto, no es de tonto. Es que me quedo. Antes me llamaba Tontolay, y ahora soy Cotolay. Me costó que te dijera Cotolay. No sé por qué. Voy contigo, ¿no? ¿Te ayudo? Si quieres. Acabas tu alido. ¿Donde? Vas a buscar. No sé cómo estás. Oh, ya te vi. Es que no sé jugar muy bien este cua... ¿Tú sabes mucho? Uh... ¿Eres bueno? ¿O malo? Más o menos. Pero estoy con los snipers. Oh, eres más chingón con los snipers. ¿Sniper? ¿Sniper? Sí. Ok. Cuidado, vale. Porque vienen por ahí. ¿Vienen por ahí? Sí. Uno se esconde, ¿eh? Le tiré, le tiré y creo se cayó. No sé si está muerto. Es este de acá. Está muerto. ¿Está muerto? Me salió uno enfrente y... ¡Mira! ¡Otro! Se cayó aquí. Están muertos. ¿Están muertos? Me salió uno enfrente y... Y... Se murió solo. Solo es antes. Tengo dos pistolas, mira. Dos pistolas. Yo tengo esta. Ok. Ok, tengo esta. Yo esta. Que tira Rocket Launcher. Y tengo esta. A ver. No sé para qué es, pero... Tengo esto, mira. Mira, ve lo que tengo aquí. Mira, ve. ¿Sirve este? No. Tengo esta bomba. Ok. Esa... ¿Me la llevo? ¿O la dejo? Esa cosa como que era otra cosa. Ok. Pero es de medicina, ¿no? Ten, mira, para que agarras medicina. Por si te bajan la sangre, agarras. ¿No es medicina? No, eso no es medicina. No, no es medicina. No, no es medicina. Si, no? Si. No, no es medicina. A mi me cura, a veces me revive. Oh, eh. Oh, si cuando te mueres te pareces ahí, pero... Aquí no te pareces, a ver, no pareces ahí. Ok. Este juego se parece a Minecraft. Minecraft? Oh, si, si. Yo juego este juego, pero no lo juego mucho porque eres mi primo. Oh. Verá que si se parece este a Minecraft? Si. Por los cubos de arriba era, a ver. Mancha. Yeah. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tengo, tengo miedo. Este, para acá, vete. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Tengo miedo, tengo mucho miedo. Ok. Ahí voy, ahí. Me espantaste, wey. No. Este, este. Ok, ok. Tenemos que buscarlo. O si no plantas la bomba, córrele. Deja, deja el disparo para que no se acerquen. Voy a disparar para que no se acerquen a mi. Así para que sepa que estoy disparando. No, no, no. No dispares, no dispares, porque te da... Oh, no puede ser. Es que tenemos que plantar la bomba porque ya no se acaba el tiempo. No. Es que estaba disparando para que no se acercaran, para que supieran que ahí estaba yo. Y se fueran ahí. No, es que... No, es que cuando tiras, da tu posición afuera. Y luego no van a venir y te van a querer matar. Por eso. No es muy bueno que... Que vayas tirando balazos. Ok. Vete por acá porque hace plantelos muy fuentes. Pero los tiros al aire entonces, no? Así? No, 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 no. No tire, no tire. ¿Al suelo o arriba del infierno? No, no, no tire nada porque luego te van a encontrar donde... ¿Dónde está? Y si me encuentro uno enfrente le disparo o no le... ¿Entonces cómo lo voy a matar? Sí, pero... Tengo un trato de matarlo, pero no... No tiene balanza porque vas a dar tu posición... Vas a dar tu posición donde está. Ok. Luego te van a esconder y te van a matar. Vente yo. Ok. Oye, aquí como saco... Saco la espada. Aquí no hay espada. Oh! Como en el... Ajá. Le pones... Le pones... Eh... ¿Sabes? Da ahí de un circulito, ¿verdad? Como... Me mataron. Oh, la Quit Revive. ¿A dónde está la... La máquina que vende la Quit Revive? Hay espada en el aire. Sí, donde está la maquinita pero está al lado. ¿El tubo? ¿Este? No, 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 no. El otro. El otro lado. ¿Este? No, el otro. Oh, este. ¡Este! Ah, ya, ya, ya. Ok, ok, ya. Hablé por celular. ¿Los mato o les tiro a un lado para advertirlas que no se acerquen a nosotros? No, no dispares. Si hay tu humano, le tiras, ¿ok? Ok. Ahí hay un humano. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ah, no, era un árbol. Ah, qué wey soy. Ok, era un árbol. No es... Falsa alarma. ¿Brinco? No, 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 no. ¿Y viste? Me espantaste de nuevo. No, 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 no. No me grites. Me gritaste de nuevo. Me espantaste. Es que no brinque porque luego se quita mucha vida. Ok. Yo me voy. Bye. ¿Cómo? No te vayas. No, soy un noob. ¿Qué? ¿Qué? Soy un noob. No puedo jugar sin nadie. Oye, pero ¿cuándo le llegamos a la final al juego? No le podía llegar al monstruo del final. Oh, no, no hay monstruos. Aquí, así... El que gana... Cuando llegues hasta cuatro, ya ganamos hasta cuatro. Ok. Ten cuidado, eh. Yo quiero matar zombies y calacas como en Minecraft. Oh, sí. Sí hay zombies también aquí. ¿Y calacas también? Claro. Yo no... Oh, como... Unos que están por el piso y caminan. Yo quiero que sean esos, pero ten cuidado, eh. Ok. Ahí hay creepers también. ¿Se ven? Oh, sí. Creepers. Creepers sí hay. Allá... Allá hay una calavera, una calavera. Se ve. A la izquierda. ¿Ya viste? No, son... Aquí no hay nada de monstruos. Son puros malos. Ok. Pero se ve ahí una calavera como si... Fuera un panteón o algo. No, sí. ¿Cuál? Sí. Sí. Oh, el... El... El Wii que me lo regalaron. Tiene un niño que me lo regalaron. No. ¿Cuántos años tienes tú? Pero ahorita estás jugando en el... Playtest. No, estoy jugando en el Wii. En el controller ese que... No, espérate. Se le hace así que para... Espérate, espérate. Yo estoy diciendo... ¿Cuántos años tienes? Espérate. Espérate para la próxima. Oh, no. El 17. Oh, sí. ¿Qué? ¿Qué es lo que se puede ver? El 17. 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 ¿Qué? El 17. ¿Qué? ¿Qué? El 17. ¿Qué? El 17. 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 No, aqui estoy al lado. Te voy a ir a la mano si quieres. Ahí estás, ahí estás o no estás, ay, me caí, ok, ya voy para allá, no era, era, ven para acá, aquí era, ven, después de subirse acá, y ya después de aquí, ok, y ahí, ves ahí, ok, vas a agarrar, y vas a brincar así.